Hola, ¿cómo está? Ojalá, ojalá, ojalá tuviera una décima parte de todo lo que estamos escuchando de Messi. Sí, ¿no? Bueno, ¿cómo estás? Yo soy fanática tuya, te digo, ¿eh? He visto todas tus presentaciones en Córdoba, ya tengo el ticket para este fin de semana y la verdad es increíble cómo te has ganado el público cordobés, ¿eh? Porque cada vez que voy me encuentro con las mismas caras, me da la sensación de que aquel que te conoce espera la próxima visita, una próxima visita que demoró muchísimo, pandemia mediante. Sí, lo que pasa también es que yo hace muchos años que voy, Córdoba es una de las primeras ciudades a las que fui cuando empezamos a hacer giras con Malena Pichota hace muchos años y al principio teníamos mucho miedo porque hay toda una tradición de humor en Córdoba y no sabíamos cómo nos iban a recibir y ya desde la primera función en aquel momento con Malena fue siempre una fiesta y a mí me gusta volver una y otra vez a los lugares para ir como justamente lo que vos decías, construir como un público y por suerte en Córdoba sucedió, así que estamos volviendo después de haber estado guardados unos cuantos meses. Bueno, y lo lindo de tus presentaciones, Ezequiel, al menos para mí, es que vas renovando, ¿no? Ese libreto, me animo a decir, ese guión. Imagino que con este periodo tan particular de restricciones y de cosas sumamente extrañas para todos, ¿todo lo que ocurrió se ha visto impactado en lo que vas a presentar, en lo que vas a hablar, en las experiencias, en anécdotas, si vas hilando todas esas historias juntas? Sí, igual mucho de la pandemia no hablo porque se ha hablado tanto que entiendo que la gente quiere por ahí salir al teatro y escuchar otros temas, pero obviamente que está atravesado por eso, hay chistes sobre la pandemia, sobre el virus, sobre las antivacunas y qué sé yo. Y como vos decías, siempre el monólogo va evolucionando, yo le voy encontrando nuevos chistes y siempre estamos abiertos a lo que sucede en las funciones, porque no es que la gente participa abiertamente, pero el stand-up es un género que en la función se construye con el público. Por eso es muy difícil, cuando estuvimos haciendo funciones vía streaming, la verdad que era muy difícil porque no está el público y siempre en el stand-up necesitas esa risa que es la que te confirma que lo que estás diciendo es gracioso, ¿no? ¿Y cuál es tu técnica con respecto a esto? Estar parado, de parado, solo, y da la sensación de que tenés ese hilo, no obstante, te das esos permisos, ¿no? A partir de lo que va generando el público. ¿Cuál es tu estrategia? Porque estás solito y por momentos parece que te vas y que después volvés. ¿Cuál es tu línea? Yo me los imagino desnudos a todos. Ah, mirá. Bien, bien, puede ser. Puede ser. Entre la técnica en sí, que es de parado, más desnudos, es como que te haces un combo. Sí, sí, uno se imagina cosas, pero viste que dicen que cuando uno habla en público te pone nervioso, entonces tenés que imaginarte desnuda a la gente. Claro. Y a veces no conviene porque uno se distrae, pero... Claro, te puedes encontrar con muchas situaciones. Con muchas particularidades, claro. Con muchas, con muchas particularidades, sí, la verdad que sí. Y bueno, cuando ya el material, el monólogo, uno se lo sabe tanto de memoria, podés permitirte ir y volver, ir y volver, porque ya lo tenés transitado. Los primeros meses después de estrenar un show es más difícil eso, porque todavía estamos ahí como, uy, no me acuerdo qué es lo que venía y qué sé yo, pero una vez que ya está aceitado podemos improvisar y nos podemos imaginar a todos desnudos. Bien, 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 lo voy a tener en cuenta. Recién planteábamos que eras el Messi del stand-up y pensabas, ¿no? Messi, fútbol, un deporte popular. Y por otro lado también tenés tus seguidores en redes sociales que plantean a este personaje de un deporte que es lo opuesto al fútbol, me da la sensación, como es el rugby, más elitista, con sus características y demás. ¿Cómo viene ese personaje de rugby planteado en este nuevo show? O lo anulas, ¿cómo los nutris ambos? El solar. No, la realidad es que yo estoy armando una obra de teatro con el personaje y en el show de stand-up no aparece. La verdad es que, si bien el estilo del humor es parecido, porque obviamente que las dos cosas las hago yo, no está Vicky del Solar en el show. Sin embargo, hago todo un material referido al personaje, pero no aparece Vicky del Solar ni con la pelota, ni con su chomba roja, ni todas esas cosas. Porque, como te decía, estoy armando un espectáculo, que calculo que lo voy a estrenar el año que viene, que es específicamente del personaje. Pero yo lo que le digo siempre a la gente es que no se van a sentir decepcionados, o sea, no es que van a venir a ver el show de stand-up y no tiene absolutamente nada que ver con el tono o el estilo de Vicky del Solar, porque obviamente sí, porque es el tipo de humor que me gusta a mí, ¿no? Claro, yo pensé en el cheto, cheto y choto. Entonces, digo, capaz que aparece por ahí. No, el personaje no aparece, pero sí aparece ese estilo de humor bastante políticamente incorrecto y qué sé yo, que a alguna gente le gusta ofenderse. Así que todos los que están por ahí y que quieren escuchar chistes desubicados, vengan porque no se van a sentir defraudados. Bueno, dentro de esos chistes desubicados, me encantan tus recorridas por el mundo y las experiencias del ser argentino. No sé si en esta oportunidad habrá algo de eso, pero me copa tu mirada de lo que somos, ¿no? Y de los papelones que hacemos en otros lugares. O tal vez en esos lugares no son papelones, pero quedan más notables, más visibles. Sí, con el tema de mi laburo, que hago funciones por todo el país y por suerte también a veces me toca ir afuera, a Latinoamérica o a Estados Unidos, uno como que va conociendo otras realidades y te van pasando cosas en otros países, en aeropuertos, en viajes. Y también todo eso aparece en el show, siempre obviamente exagerado y con un sentido humorístico, digamos, ¿no? Bien, bueno, recién planteabas esos orígenes compartiendo el escenario. ¿No está en tus planes volver a repartir el juego con otras personas y relajar un poquito en escena? Estoy como actor, yo soy actor mucho antes de... Y ahora sos panelista, te estás metiendo en nuestros rubros, Ángel, ¿eh? ¡Ojo! Soy artistista, me estoy metiendo en el panelismo ahí de la mano de Karina Mazoc, de la B, Débora D'Amato, Caramelito Carrizo, un montón de... Qué equipo tenés ahí, ¿eh? Qué mezcla, qué linda junta. Equipazo, equipazo ahí en América, estamos ahí hablando de Guandanara y de Messi. Bueno, ¿qué me podés decir ahora? ¿Se va a Guandanara, va a perder protagonismo? ¿No? Ahora que llegó a Antonella con Messi, quedaron medios pintados, me parece. Ahí hablábamos un poco hoy de eso, de quién va a ser la reina ahora, ¿no? Si va a ser Antonella o si va a seguir siendo Guandanara. Y hay algunos que piensan que Antonella la va a destronar, porque obviamente llega de la mano del rey, pero Wanda tiene como es su historia. La gente, o sea, ella es mucho más de mostrarse, mucho más de contar. Otro perfil. Es otro perfil, es otro perfil. Pero me parece que se van a complementar bien, esperemos. Bueno, hay que ver cómo se comporta Icardi también. Sí, o si no que se maten y que nos den material a nosotros. Claro, eso rinde más, eso garpa más. Bueno, me encantó este contacto, Ezequiel, felicitaciones por todo lo que venís haciendo. Contame, bueno, vendamos el show, para aquellos que están en dudas, que no tienen planes para este fin de semana. Y vos imaginate 18 meses que show sí, que show no, que se puede, que no se puede. Hay como una ansiedad y saciedad de show. Sí, bueno, de hecho, las salas están con aforo reducido para que haya cuidados, alcohol en gel, la gente las ubican con distancia y con barbijo, etc. Entonces hay una función el viernes en Carlos Paz, en el Eleton Resort. Y el, perdón, el jueves es eso. Y el viernes hay dos funciones, tuvimos que agregar una en el Ciudad de las Artes. La primera es a las 20.30, la segunda a las 22, la que agregamos. Y las entradas están en esequielcampa.com.ar. Perfecto, Ezequiel, muchísimas gracias por último. Si en estos espacios donde te estás presentando, a alguien se le ocurre estornudar. ¿Qué onda? Con toda esa paranoia que hay, con el COVID y los barbijo. Rifle sanitario. ¿Cómo es? Rifle. Rifle sanitario. Ahí está, ahí está, bien, bien, bien. Me encantó la postura moderada ante todo ese. Sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Le va a aparecer un láser de una mira telescópica acá y ese individuo es eliminado inmediatamente. Perfecto, así tiene que ser. Ezequiel, muchísimas gracias. Gracias por el contacto y que se ha dado un éxito a tus presentaciones. Gracias.